Que tus sueños se los cierren los tiempos, estamos viviendo tiempos violentos Te recuerdo los talentos que se han llevado el tiempo Pero aquí solo para relácter, aquí no existe todo el tiempo El Dios vive, vive, vive ¡A la de esta toda ciudad, este, el todo es, 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 el todo es El Dios vive, 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 vive Digamos que un sismo, sigue de нап CPA, continúen lo mismo no te deberás Pero tienes que cuidar, haz el piso Y todo lo que amo, de su Maßnahmen, ¿dónde te vas? ...ese, vamos a ver que el camino nos lo más en hatte Pero se hace hasta el fin Con el ritmo, ya es como el sol Y vamos a la朝, pero por fin La gente pido por más, y lo siente, que no hay que vivirá, y no lo diga. La rata de la escuela, ¿me entiendes? ¿Pero es lo que es más creativo, que va a meter por más, que tiene que ver, que no tiene que ir a la humanidad? La gente es una ciudad, este, que no va a ser, que no se lo merece, que no se hace lo que pase, que no va a ingresar, que no se lo pade, que no se lo pade, que no se lo pade, que no se lo pade. La gente es una ciudad, este, que no se lo pade, 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 que no se lo p Si yo muero, solo quedaré como un esfuerzo en esta vida Me importa lo que hagas, me importa lo que digas Y me espera la mente, no amarte ni te nega, me arrepiente No me hagas la sanidad, no me hagas la sanidad Y tus pensamientos no me vengas con siempre Hace tiempo que me desescribo todo lo que siento Lo que yo hago en esta vida nunca me arrepiento Deberes pasado, de presente y vivo de momento Ya no lo pases en los brazos, redes y alimento Y me hagas la sanidad, redes y todo lo que es Que no se lo merece, pero no hace lo que pase Que no mantees, que no lo cae, a que se te aparece De presente y todo lo que es, que no se lo merece Pero no hace lo que pase, que no mantees Que no se lo cae, a que se te aparece De presente y parte de la historia, de cada día de momento Regreso del infierno para la gloria Debo caer entre su historia Que no se lo merece, que no se lo merece Que no se lo merece, que no se lo merece Que no se lo merece, que no se lo merece Pero no hace lo que pase, que no se lo cae, a que se te aparece ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para todas las personas presentes.